Las notas de los signos nacionales de ambas naciones, vemos muchos aficionados rusos con camisetas, bufandas de la selección albicileste, algo que veremos muy normal, me parece muy común cuando arranque la Copa del Mundo. Vamos con el once de Jorge Sampaoli, Pablo Mariño. Hoy ataja Agustín Marchesin, conocido para los que viven de este lado del mundo, es el arquero de la América. Tres en el fondo, Mascherano, Pezzella y Otamendi. Juega Pavón por una banda, Di María por la otra, Vanega, Enzo, Pérez, Hilo, Chelso. Dybala será una especie de enganche, jugando suelto y arriba, otra vez, Sergio El Kun Agüero, que viene de marcar un gol el otro día. Agüero que tiene 35 goles con la camiseta de la selección de Argentina. El árbitro ruso, Vladislav Vesborov. Muy bien. Estamos empezando a practicar. ¿Sabes una cosa? Tiene una particularidad. Es un ex futbolista profesional. Sí. Que hizo toda su carrera en Rusia. Sasebo. ¿Cómo? Sasebo. ¿Ya lo sabes? No, eso significa gracias en ruso. Ah, yo pensé que decías ya sé. No, no estamos preparando. ¿Ya se está preparando usted? Sí. Bueno. Muy bien. Vamos a conocer el once de Nigeria. A Zayla Berres, los Super Eagles, como también se le conoce. Aquí está. Muy bien. Buena suerte. Akpeyi es el arquero. Hay cinco en el fondo. Yehu, Trust, Balogun, Aguasiem y Aina. Mitra de la cancha para Naidi, Obi, Mikel y Ogu. Y aquí viene la parte fácil, ¿eh? A Iwobi, el del Arsenal, va por una banda. Y a Nacho, futbolista del Leicester, va por la otra. Es un 5-3-2 que presenta en la previa el técnico Ror. Técnico alemán, por cierto, para la selección de Nigeria. Una selección de Nigeria que clasificó en el primer lugar de su grupo en las eliminatorias de la Confederación Africana. Sí, señor, grupo B. Sí, 14 unidades, ganando cuatro partidos, dos empates, cero derrotas. Segundo lugar terminó Zambia, Camerún, que no va a estar en la próxima Copa del Mundo. Y tampoco Algeria. Dos selecciones que usualmente representan al continente africano. A mover la pelota a la selección de Argentina. Ahí está la nueva pelota oficial ya, el balón oficial, Telstar, ¿no? Muy bonita. Muy bonita, el otro día la tuve en mis manos. El toquecito en corto con el Kun, el Kun para Dybala. Atención, con esto puede llegar el primero. Dybala engancha y le pega. Suavecito el remate de Dybala. Termina 33 partidos invicta. Jugaba muy bien. Pabón bajó la pelota en el área. Buena recepción, pero termina decidiendo mal en el segundo toque. Creo que fue córner. Cristian Pabón. Me parece que termina de tocar. Pabón Varega. Ahora arriba otra vez Argentina. Se viene al ataque. Pabón le pega de primera. El primero Agüero que no puede. Reclama la falta. Hubo falta, Pablo. Para mi gusto hay dos jugadores argentinos en el área. Sí, quedaron dos jugadores lesionados. Uno. Agüero y el otro. Absolutamente nada. Y además para darle descanso. Mirá. Pero Dybala se lesiona solo. Se lesiona solo. Ah, creo que lo pisa. Hay un pisotón, ¿no? Sí. Creo que lo pisa. Ahí, ahí. Sí, lo pisa. Y después Agüero cuando va a rematar. Parecía que terminaba chocando con un rival. Y de Nigeria, perdón. ¡Varega! ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! Al 27 el cobro de Eber Maximiliano. Vanega 1-0. Muy inocente lo del arquero. Buen remate de Vanega. Suave al palo del arquero. Entregado el guardameta. Que no veía absolutamente nada por la... Crucia la línea del medio terreno de juego. Tiene cerca a Lo Celso. Se le mueve Enzo Pérez en el área. Enzo Pérez le pega. Sale el arquero. Y el rebote lo termina mandando al tiro de esquina a Wasien. Dentro de este momento de la selección, cuando ya llegamos al minuto 30. Otamendi es uno de los mejores. Porque en el mano a mano siempre ha ganado. Y porque además se proyecta por esa banda, metiendo pelazazos filtrados. Miren el pase que da Otamendi para Enzo Pérez. Una gran diagonal del futbolista de Reyes. Tercero. Sí. Ataca Pavón, Pavón la comparte para Güeyra. ¡Gol! 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 Al 36, Sergio, el cuncuncun Agüero 2 a 0. Nace una sociedad en la selección argentina. Impensada hasta hace un par de semanas. Pavón Agüero. Otra vez se juntan estos dos. Un centro generosidad 100% del futbolista de... Se viene el cobra del tiro libre. Atención con esto. ¡Marcho sin volando! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nigeria! Al 45 de Zurda, que le chie Nacho, 2 a 1 Qué golazo de Nigeria Cómo lo mete en el partido, la selección y toda la bronca para Márchez Sin que no haya tocado el balón Ganando todos los partidos Ojo con esta Centro, Di María Recibe lo Chelsea, Ángel Fabián levanta la pelota Sobre el segundo palo, bien el arquero El segundo tiempo comienza exactamente Ahora te confirmo los cambios Muy bien, se ha intrapasado el remate de cabeza Vamos de a poco porque cambió los dos laterales Se fue el 12, Yehu Se fue el 17 Ah, el 17 ingresó Se fue el 12, sí ¡Gol! ¡De Nigeria! Al 52, Alexi Wobi 2 a 2 Buena jugada colectiva de Nigeria Mal la defensa de Argentina Desordenada la selección de Luis Celeste Miren la cantidad de camisetas Del equipo de San Paoli Y había solo No, Yorobi Miquel con la pelota Puede ser el tercer remate ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nigeria! Al 54, el recién ingresado Brian y Do Wu 3 a 2 Es el mejor momento de Nigeria en el partido Y es el peor momento de la Argentina Desastroso El momento defensivo Maradimaría a lo Chelsea de nuevo Devuelve para Fideo Centro con mucha potencia Bien el arquero Francis Odinaka Usoho Más Biglia es el encargado El tiro de gina Cobrado Le pega de esa manera a Bellucci Y metía la cabeza en Zoperes ¿Será tiro de gina? No, saque de portería Definió mal en Zoperes Bueno, San Paoli comienza ahora Con su nerviosismo natural Obviamente Cuando uno va perdiendo Las pulsaciones suben Mal remate de Bellucci Y comordial Para el conjunto africano Lo dio vuelta con facilidad Ataca a Nigeria El cuarto ¡Gol! 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 ¡De Nigeria! Al 73 El doblete de Alex Y Bobby 4 a 2 Nigeria Había llegado al descuento Con un golazo de tiro libre Lo había dado vuelta Con dos jugadas Interesantes Pero Enzo Pérez Otamendi Bernardo Bellucci Más a la derecha Era Rigoni con la pelota Que buen centro Benedetto ¡Ay! El arquero dice no Evita el tercero de Argentina El arquero Francis Usojo De las mejores combinaciones Del segundo tiempo Para la albiceleste Bellucci con movilidad Un buen centro Para el gran movimiento De Benedetto Ganando en la altura Pero de altura Gana el guardameta Es pigado el arquero ¿Eh? ¡Belucci! ¡Belucci! ¡Afuera! ¡Belucci!